Señoras y señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bendiciones para todo, rique y abundantemente en el nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Aquí vamos camino a la siembra, señores, vamos a ver cómo vamos a manejarnos con esta tormenta fiona, ya que están pronosticando que hay posibilidad de que se pueda convertir en huracán en las últimas horas antes de tocar territorio dominicano. Bueno, aquí estamos entrando, miren que hermoso esto aquí, como están las flores de cayena. Vamos a ver cómo está esto por aquí hoy, si hay que cortar algún árbol, cortarlo para que no haga daño y se cae. Y hacer lo que tenemos que hacer, señores, hay que hacer lo que nos toca hacer a nosotros para que entonces el Señor haga la parte de él. Cuando nosotros hacemos lo que nos toca hacer a nosotros, entonces el Señor hace su parte. Estamos por aquí llegando ya casi, vamos a ver cómo está la siembra. Vamos a ver cómo está la siembra. Las empanadas para Navidad, la bichola con dulce, en este lugar de aquí, aquí en lo que nos reunimos todos. Ah, pero mira, la mata de carambola, creo que tiene fruta. Vamos a ver. Esta es carambola, señores, miren, esto es un jugo excelente. Este es un jugo excelente, jugo de carambola. Vamos a ver si tiene. Por aquí veo que tiene, porque también ya tiene todavía una carambola ahí. Si alguien sabe cómo se llama en su país, me lo puede dejar en la cajita de los comentarios. Aquí le hicimos carambola, miren. Es muy bonita la carambola, es muy refrescante, muy refrescante. Miren esa pieza de yuca ahí, señores, es la yuca de Navidad. Está bien ácida, muy ácida está. Ya estamos llegando, ya estamos aquí, señores, ya estamos aquí, miren. Aquí vamos ahora nosotros a realizar un trabajo importantísimo, que es a podar toda mata que le pueda causar daño a alguna planta o a alguna fruta que tengamos aquí en el cunuco. Entonces vamos a podar ahora y a cuidar para cuando, si viene Fiona, con los vientos fuertes, pues si cae alguna rama o algo, no afecte la siembra. Esto está hermoso, qué bendición. Está todo bien bonito, esperemos en el eterno que este viento no venga y pues nos daña la cosecha. Pero somos conformes con lo que haga Dios. Sea lo que sea que Él haga, pues lo vamos a recibir. Aquí todavía tenemos la antranosis, porque está haciendo mucha humedad. Es cortarla y eliminarla, botarla. Bueno, al parecer no voy a tener que cortar nada, porque tengo todo organizado. Gracias al Señor. Y vamos a tener todo organizado siempre. Para evitar tener problemas con estos vientos. Estas plantas de plato no tienen ahora una segunda cosecha. Miren cómo están. Están todas de a tres. De a tres. No se le puede poner más. Tres o cuatro. Lo máximo es cuatro, para que puedan tener buena producción. Una vez cortamos el primer racimo, pues le dejamos entonces tres guías. Y ahí seguimos. Aquí tenemos un vecino. Vamos a ver si está aquí el vecino en la casa. Un vecino aquí que hace que colinda conmigo aquí en el Cunuco. Allá vive otro vecino. Mira aquella casita que está allí. En esa casa que está ahí vive un vecino. Pero no está ahí el vecino. Aquí a veces pasan horas y no vemos una persona. Es totalmente algo bien tranquilo, bien tranquilo. Vamos a ver si está por aquí el vecino para saludarlo. Estamos llegando a la casa del vecino. Miren esa casa que está ahí. Veremos si está por aquí. No. Parece que no está aquí, ¿no? No está aquí el vecino, señores. Les voy a deber el saludo del vecino a que ustedes vean cómo nos manejamos los dominicanos. Cómo nos tratamos juntos por aquí. Señores, gracias por ver el video. Hasta un próximo video. Espero que tengan un feliz fin de semana. Y que ojalá, pues, no tengamos daños y que esta tormenta no afecte tanto a nuestra República Dominicana. Ya que sabemos que la situación económica está crítica. Y lo menos que nosotros necesitamos es una tormenta a la vez. Bendiciones para todos. Que Dios nos lo bendiga rica y abundantemente. Denle like y suscríbanse a nuestro canal. Este canal es de todos nosotros.